¡Ay! ¡Pelo dios! ¡Baja! ¡Sangre! ¡Puncha de tu madre! ¡Baja! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Claro! ¡Maco, tengo un tercer ojo metido en tu mano, hijo de puta! ¡Me tiro porque yo... ¡Pues soy yo! ¡Anda a la puta que te parió, amigo! Si la empata, también está bien. ¡Ah, bueno! ¡No lo sacas! ¡Ihhh! No quise decir gol... No quise decir gol porque... Pensé que no iba a terminar en nada, amigo. Pensé que no iba a terminar en nada. ¡Sí, sí, sí! ¡Me caemos! ¡Fácil! ¡Ahí es gorda, tengo la verga! ¡Colazo! ¡Me quiero morir, hijo! De hecho, eso está... ¡Corre, pelotudo! ¡Ay, no! ¡Solo, solo, saca acá! ¡Bueno! ¡La boca! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Vale, me compré! ¡Vamos acá! ¡Oh, qué lindo! ¡Sí, pero...! ¡La ganaré! ¡La ganaré! ¡La ganaré el bando! ¡No! ¡Girad! ¡Girad! ¡No, qué conseguido! ¡No, qué conseguido! ¡No, qué conseguido! ¡No, soy de fuerte! ¡No, lo que se me hace! ¡Maracón, ché! ¡Mira, definitivamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Espejé a decir una barreada! Pero mejor... Uf, acá afuera aparece el Turbo Martini. ¿El que está por tu lado? ¡Curril! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sexo! Tenemos que subir la acción ¿Cómo me diste, boludo? ¿Me voy? ¿Estás linda? Sí, Nico ¿Qué? Sí, sí, sí Estoy apretando el triángulo No puede ser que se la... Toma De la línea Cuidado, no, no, para, para ¿Qué? ¿Qué? Sí, señor Sí, señor Sí, señor Toma Toma, pelotuda, así se hacen las... No, me echaron Para el tiro, para el pase y... Oh, penal No, no te la puedo ni creer No, estoy fuera jo... Ahora no Ahí va, ahí Au Qué cagada que te tenga que domar Qué cagada que ahora yo lo tenga que domar No, 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 no Jueva, malo Jueva Chicos, chicos, chicos Sabrán tirar a poner esto Jueva No, hijo de... No, mirá No, mirá Acomodate, mirá Sí Ah ¡La concha de tu hermana! ¡Vamos! ¡Vamos, peines chicos! ¡Gol! ¡Gol de puta cabeza! ¿En el área? Para quedarse pegado a mí que estaba fuera del área, boludo. ¡Penal, boludo! ¡La reconcha de tu hermana! ¡Gol de puta! ¡Penal, boludo! ¡No! ¡Después de ponle el papo! ¡Corre! ¡Corre, marco! ¡Corre! ¡Corre, marco! ¡Acá, marco, marco! ¡Pasá la pierna! ¡Gol, gol, gol! ¡Nooo! ¡Pasá la pierna! ¡Pasá la pierna! ¡Nooo! ¡La c... ¡No! ¡La cu... ¡Ah! ¡Joooooh! ¡Los lograron! ¡Vamos! Ah, Chewy, sal y jugás Tipo así, ¿no? ¡Listo! ¡Listo! ¡Noooo! Mejor que a Bele no le está ayudando a esta copa de él Y si no, viven cagando Ellos se pañaron en Bele ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Rafford, che, tu madre! ¡Uuuh! ¡Como pasó por todo eso! ¡Oh! Penalista Bien La clave, la clave, chicos ¡No! Dios, gracias por darme este don de saber jugar al PC Se va a dar neógicamente Bueno, esperemos que este... ...cambie un poco las cosas, ¿no? Mish, bueno... ¡Uy! No! Panela, G RoundIn, Mentino, E.D. ¡No, no! ¡No, no! ¡H cliente el Jesus! OrguttanPL E, 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 Me tiraron en bla, Gieszko! ¡Sí, Perkutmiera! ¡Ahí va Valverde! ¡Ahí va Valverde! ¡Ahí va Valverde! ¡Enganchó! ¡Ahí翻 Exp- ¡AH! Empezamos No, 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 no Empezamos No, pero a ese no Ah, me la leí pelotudo Oye, oye, oye Se puso las pilas ¡Ah! 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 ¡Venessus! ¡Venessus! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Lukas Matric! ¡Lukas Matric! ¡Pero! Uh, roja ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Este pocho de tu madre! ¡Jaja! ¡Solo le quedo labirinto! ¡Qué gochazo, ludo! Ay no. Baja, jgf. ¡Que biare que holazo! Me quedo re loco ¡HOLOOOOOOOO! ¡ 근�iroo! Nooo! Me paso al lado Ves un río Tuturuturututur Lo tengo que vacunar a este tiempo Cómo la asalta Dale Chum, pasala Y me vea la obligación Qué buen mijo boludo Que no, fuera de juego mis pelotas, fuera de juego mis pelotas Le saco mi... Pa' arriba los dos La cena es Che we Oh, que es la brutal stride Esa es la brutal stride Hay una obligación Y está en contraataque de el compañero, iba a ser el equipo Estaba en contraataque de la compañero, iba a ser el equipo TODA Fíjale ¡Morre la gordo! ¿Por qué? ¡Por qué la gordo la tengo! He's always out Me Me Oh yeah Me dejó ¿Qué juega mi jugador? Están mirando por mí ¿Eso es mío? Te preparé igual ¡Gol! 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 ¡No! ¡Maldente en juego! ¡Maldente en juego! ¡Gol! ¡Oh, Dios mío! ¡Name, Mario es un fucking... ¡Ah, la concha puta! ¡No pueden terminar el gol! ¡Gran centro! ¡Ah, bueno! ¡Hace un poco ese hijo de puta golazo! ¡Qué una ilusión! ¡No, vos solo, vos solo! ¡Ay, amigo, qué golazo! ¿Qué quiero? Este golazo ¡Penal! ¿Qué vas a sacar? ¿A dónde he ido? ¡Solo! Creo que se te acaba la cancha ¡Gol! ¡A dónde le go! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Tengo toda la marca yo, Blu! ¡Bueno! ¡Nada! ¡No! Tranquilo ¡Vamoo! ¡Vamoo! Tranquilo, madre que si Tranquilo ¡No! el tori tori sondo un cara negro oyee bloom oyee para uuuh pero la corcha es sobrana con los tres dedos le pegué y me ataja el guau para fácil 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 oye mira el peste mira la carrera que se puso facilisimo por favor todo lo hago bien la concha de mi hermano pero ay no puedo creer que es enoja enorme posicion no bro 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 uuuh 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 la vida siempre da segundas oportunidades es siempre que vida de mierda aaa 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 Gracias.